Buenas, aquí van a hacer un nuevo vídeo de Enter the Gungeon Y hoy, para sorpresa de todo el mundo, vamos a hacer algo que nunca hasta ahora se ha visto Que es intentar el modo desafío Otra vez, bueno Vamos allá Me lo tengo que pasar de una vez, es que quiero pasármelo, ¿vale? Y también tengo que pasarme el modo turbo Pero esto va a ser incluso más difícil, o sea que La verdad no tengo mucha gana de empezarlo, sinceramente Hicimos una prueba una vez y la verdad que no salió muy bien Pero bueno, como digo, aún tengo que pasarme el modo desafío Así que vamos a hacer exactamente eso A ver si también consigo llegar al pasado de este hombre Lo mato Aunque recuerdo que el pasado de este hombre era bastante difícil, ¿eh? Pero bueno, así también desbloquearía su skin del arma Y esas cosas, ¿vale? Pero eso ya lo vamos viendo En el último vídeo desbloqueé el atajo A la cuarta recámara, ¿vale? Por lo cual pude ir ya directo hasta la cuarta recámara No lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a jugar normal Por cierto, ¿qué desafío me ha tocado aquí? La venganza de la rata, ¿no? Un desafío bastante fácil, la verdad Como ya comenté en el último intento que hice del modo desafío Miré en la wiki qué hace cada desafío Hace días que no juego, o sea que lo mismo ya ni me acuerdo Por cierto, como acabo de decir, hace días que no juego Por lo cual eso significa que sí Llevo ya bastante tiempo sin jugar al juego, ¿vale? Bueno, bastante tiempo, un par de días Llevaré dos días o sí sin jugar O sea que, cuidado Dos días o jugué ayer Ya, la verdad, no me acuerdo No sé si jugué ayer o fue hace un par de días Juraría que fue hace un par de días Pero quién sabe Vale, no parpadees, esté muy fácil Los enemigos, los que tienes en tu campo de visión Se quedan aturdidos Y los que no, pues se vuelven encasquillados Y van a por ti Por cierto, hoy creo que no quiero ir a la recámara secreta, ¿vale? Creo que voy a pasar de ellas Porque siempre voy Y la verdad que para variar un poco Hoy vamos a ir directamente, ¿vale? Así las llaves que consigamos en esta recámara Las usaremos aquí, para abrir cofres Sería bueno que por lo menos Me saliese un cofre bueno, ¿vale? Para compensar Si que hubiese aquí un cofre rojo o tal Aunque aquí también hay que gastarse el dinero, ¿eh? ¿Qué tal es este modo? ¿Qué tal...? No parece muy difícil, ¿no? Parece más o menos fácil No parece una habitación muy complicada Vale, pues hay que ahorrar dinero también para esto Que esto sí que nos puede dar un cofre bueno ¿Vale? Como digo, no voy a ir Ni al calabozo Ni al abadía del arma verdadera Ni nada de eso, ¿vale? Vamos a intentar ir directamente A las recámaras principales Porque tampoco tiene sentido Ir siempre a las recámaras secretas ¿Qué tienen de secretas si voy siempre? Nada, pero bueno Vale, mucho estrés Este desafío es difícil, ¿eh? En este desafío si te dan un golpe Luego, durante 5 segundos Te quedas a medio corazón Y es un medio corazón real, ¿vale? No es que te quedas a medio corazón Pero parece medio corazón Ver la idea de ti en la vida No, no, no Es medio corazón real O sea que si te dan otro golpe La has cagado Pero bueno, no va a ser el caso Porque esto es la primera recámara Y es muy fácil, la verdad Así que que no creo que pase nada Vale Perfecto Y ahora mato a este Estupendo Aquí hay un montón de granadas Pero las podemos matar todas de golpe Han sobrevivido a los palines De alguna forma La verdad Me sorprende Muy bien Recargamos No tenemos ningún arma Ningún arma extra aún Aparte de la básica Pero bueno El arma principal del marine Este es de las mejores De las mejores armas iniciales ¿Vale? No es la mejor Creo que sinceramente La del robot es mejor No disparese al cubo de agua Por cierto Ahí estamos Pero es un arma inicial Bastante buena La verdad Al menos comparada Con la del piloto A ver Cualquier cosa es mejor Que la del piloto, ¿no? A ver Páralo aquí No sé ¿Para qué estoy haciendo esto? Pégale un tiro Si no voy a entrar Es la costumbre Supongo Es que como digo Ya entrar al calabozo Ya es la costumbre Siempre me gasto las dos llaves Para entrar al calabozo O sea que ya Es a lo que estoy acostumbrado Pero bueno Como digo Hoy no lo vamos a hacer ¿Vale? Cuidado con este desafío Que la hora del martillo Es bastante puñetero La verdad Es un desafío Que me jode bastante Porque se me da muy mal Esquivar al martillo Las cosas como son A ver Se me da mal esquivar Cualquier cosa, ¿no? Pero La cinta adhesiva puede estar interesante El problema es que no me voy a poder Comprar nada, ¿vale? Porque necesito 25 monedas Para el hombre de las dianas Y eso lo quiero hacer Porque si lo hago bien Me puedo llevar un cofre rojo O negro Bueno, negro Negro no sé si da Creo que lo máximo que te da Es un cofre rojo, ¿no? Puede ser Igualmente sigue siendo un cofre rojo ¿Sabes? Sigue siendo algo muy bueno Por cierto A ver qué nos toca de rareza En los cofres Nos ha tocado un cofre verde Que no está mal La verdad Aquí nos toca El desafío De que los enemigos explotan Lo cual me ha ayudado Más que perjudicarme O sea que gracias juego Pero como digo Vamos a ver Cuál es el otro cofre Que nos falta, ¿vale? Porque vamos a poder abrir Hasta tres cofres En esta recámara Así que Esperemos que sean buenos Me he dado la vuelta Para intentar evitar eso Pero no lo he hecho a tiempo Y me ha petrificado igualmente Bueno No te petrifica Porque Sigues podiendo moverte Pero petrifica el arma En todo caso Vale Nos ha tocado un cofre rojo Esto es muy, muy bueno Perfecto Fuego de arma dragón No me acuerdo que hace Sé que lo he conseguido alguna vez Y es un arma que desbloqueas Cuando Creo que es la que desbloqueas Cuando matas Diez veces al Al arma dragón Puede ser O sea Cuando te pasas Diez veces la quinta recámara Creo Juraría que la desbloqueabas así Pero bueno La verdad que no me acuerdo Igualmente es un arma de rango Bastante buena Como digo Ahora mismo no me acuerdo que hace Lo miraría en la wiki Pero es que ahora mismo No me apetece Voy a limpiar primero Toda la recámara ¿Vale? Porque no la voy a usar Las balas mágicas Bastante buenas para limpiar salas Las tuvimos en el episodio anterior ¿Vale? En el último vídeo que hice Que en el que desbloqueé Como digo El atajo a la cuarta recámara Y fueron bastante útiles No te solucionan la vida ¿Vale? Pero cuando ¡Eh! Aquí me dan un golpe Dale ya Es que me he distraído la verdad Me... También te digo que es que hay un montón de fantasmas ¿Eh? Esta sala es un poco puñetera Porque aquí te ponen un pasillo súper enano Pero bueno No pasa nada Solo es un golpe No es el fin del mundo Me he perdido la armadura Pero tampoco es el fin del mundo Y me dan un cofre gratis Vale Si es que me ha rentado y todo Porque encima me llevo el cancho Vale Voy a dejar esto de la munición aquí No lo necesito Ya está Que se lo lleve la rata Por cierto Hablando de la rata Tengo que enfrentarme a ella Algún día, ¿eh? Todavía lo tengo pendiente Pero Primero tengo pendiente otra cosa Que es esto Podría usar el gancho para meterme aquí Si me meto, pierdo vida, ¿verdad? Y si uso el gancho Tal vez me dicen algo Lo podría intentar, ¿eh? Venga Vamos a apagar igualmente A ver si no es muy difícil ¿Puedo usar el gancho? ¿Qué pasa si uso el gancho? Es que ahora tengo curiosidad ¿Qué pasa si lo uso, por ejemplo, aquí? Yo qué sé Me engancho aquí ¿Qué pasa? Pues que me caigo Había que intentarlo Yo qué sé Digo, lo mismo me queda ahí Yo qué sé Pueden pasar muchas cosas Este juego es muy raro Vale La bala rebota aquí, ¿cierto? No le he dado No me lo he dado No me lo puedo creer Pero cómo se puede ser tan lamentable Madre mía Madre mía Tú, loco Lo que acabo de liar Madre mía Madre mía Esto es una pifia tremenda, ¿eh? La que acabo de liar, señores Esto va a ser una mierda Vamos a intentar dar al menos dos cofres Porque ya no voy a conseguir ningún cofre bueno Menos menos que me ha tocado un cofre rojo Porque es que es increíble Como la lio yo solo, ¿eh? Casi lo consigues Encima me hice el sinvergüenza Joder Era gratis Era gratis Era facilísimo Pero cómo puedo fallar Si era facilísimo En fin A ver, por lo menos me da el guentelete de caballero del arma Que me resulta bastante útil O sea, que dentro de lo malo No pasa nada porque haya fallado O sea, sigue siendo un objeto que me sirve bastante Sobre todo aquí en la primera recámara Así que dentro de lo malo No me voy a quejar Porque está bien Pero joder Qué malo que soy, ¿eh? Es increíble Vale, la cinta adhesiva no la voy a poder comprar O sea, que pasando Lo demás me da igual Por cierto, con el gancho se puede robar Lo que pasa es que robar en la primera recámara Es un poco arriesgado, ¿no? Pero podría hacerlo Lo que pasa es que se va a enfadar conmigo, ¿no? Si hago así Oa, pero es que no sé hacerlo Menos mal que esto no lleva cargas Pero cómo se hace Es que nunca he robado con el gancho Ah, se roba Así, literalmente Usando el gancho ¿Y si lo hago otra vez? ¡Mangante! No, 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 que... No te enfades, hombre No Hombre, pero no me hagas esto ¿Qué? Era una broma Era una broma Y mira que habíamos solucionado nuestros problemas Por si alguien no lo sabe Me enfadé con él hace un par de vídeos Porque estaba yo hablando aquí Con el que le puede donar sangre Para que te dé dinero Estaba consiguiendo dinero para gastar en su tienda ¿Vale? Importante Estaba gastando mi vida Para gastar dinero en su tienda Y el hijoputa me incrementó el precio de un objeto que quería comprar Porque disparé sin error un par de veces Y yo no tenía malas intenciones Y ahora va Y le hago una pequeña broma Para reconciliarme con él Y me cierro a la tienda Pues ya está Si es que no se pueden gastar bromas Si es que ya está ¡Hostia! Eso lo he hecho sin querer No voy a engañar Este lo he hecho sin querer Pero no puedo usarlo Ahora se lo va a llevar la rata ¿Qué dejo? Dejo el gancho aquí Es que no quiero perder la cinta adhesiva Pero no puedo usarla Lo he hecho sin querer No pensaba que lo iba a robar Bueno, ya que estoy Ya que estoy Me llevo eso también Vaya, no puedo Me has pillado Es por eso que no me dejas Mira ¿Qué cara es esta? Este hombre del normal te insulta ¿Vale? O sea que ahora mismo Se debe de estar cagando En todos mis ancestros Sí, hacerlo a la tienda Mira, hacerlo a la tienda Bueno, pues te jodes Me llevo la cinta adhesiva Que se quede ahí el gancho Vigila que no venga la rata O quédatelo Me da igual Es tu pago Considéralo tu pago En fin, vámonos Ya he oído la rata O sea que se va a llevar el objeto En fin Voy a mirar que hace este arma ¿Vale? ¿Cómo se llamaba todo esto? Fuego de arma dragón Ok Bueno, a ver Es un arma que tiene un DPS De 43,3 No está mal Y tiene una novena O sea, tiene como un No sé cómo se dice esto Tiene una probabilidad De 1 entre 9 De que cada bala Queme al enemigo Lo cual realmente parece poco Pero teniendo en cuenta Que es un arma automática Que dispara mucho No está mal la probabilidad La verdad Es bastante fácil entonces Quemar a alguien Muy bien Pues vamos con el fuego de arma dragón A hacer el jefe Importante que no me dé un golpe ¿Vale? Para llevarme la munición maestra O no me voy a pasar el modo Pero bueno Hoy por cierto Voy a intentar no quejarme tanto De que juego mal ¿Vale? Porque siempre lo hago Hoy vamos a intentar variar Y hoy vamos a ser positivos ¿Vale? Hoy voy a decir Que juego muy bien Aunque sea mentira ¿Vale? Me voy a mentir a mí mismo Mira que bien empezar el combate Muy bien Bien hecho Eres un inútil Eres un inútil Las cosas como son Ni positividad ni hostias Ya te han dado un golpe No, ahora en serio No he visto el golpe Ha sido lo de ollas pistoleras ¿Verdad? Ha sido lo de ollas pistoleras Habría una y me ha dado un golpe Joder Menú desafío de mierda No sé a quién se le ocurrió La idea de este desafío Pero se lo puede meter Por el orto Sinceramente Qué desafío de mierda Es horrible El de ollas pistoleras No, ni positividad ni hostias Ya me he enfadado Que le den por culo a este modo Vale No, vamos a ser positivos No pasa nada Solo hemos perdido La munición maestra Solo hemos perdido Uno de vida permanente Pero podría ser peor Podría estar muerto Ahora mismo, ¿no? Total No pasa nada Solo he perdido el acceso a la tienda Ahora He perdido la munición maestra Bueno No pasa nada Ya mejorará la cosa ¡Eh! Un mímico Ya lo que faltaba Ya me quería rematar No, tú ya querías Venías cuando tenía la moral baja A darme el golpe de gracia ¿No? Sí ya sé cómo sois todos aquí Sois todos una panda de desgraciados Eso es lo que sois Os tengo a todos fichados ya No me has pillado No, 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 no ¿Te creías que me ibas a pillar, eh? Pues no Además Incluso si me das un golpe Tengo noticias para ti Tengo vida en reserva Mira Me ha dado un golpe Por mirar la vida en reserva que tengo Me da igual Para que veas Que es inútil que me pegues Mira, mira Yo vengo aquí Y me curo ¿Y ahora qué? ¿Quién sale ganando? Pues yo ¿Por qué te has llevado los objetos, amigo? ¿Qué? ¿Sigues con él? ¿Por qué tienes cara de drogado, amigo? Le componte, hombre Esto se lo ha llevado la rata Gracias por tu gancho, necio Anda, métete el gancho por donde yo sé A ver si te gusta eso Vale Eh, por cierto Tengo munición Eh, munición, joder Eh, no me saldrá el nombre Fogueos Así que vamos a intentar buscar una sala secreta El problema No quiero gastar munición de este arma, la verdad Porque es rango A y no me apetece Entonces Por cierto Mmm No tengo prisa por usar la cinta aislante Porque aún no tengo otra activa O sea que hasta que no consigo otra activa No tengo por qué usarla Pero el fuego de arma dragón Con los rayos camba No es mala idea, eh Esta puede envenenar al enemigo Y esta puede quemarlo Le puedo hacer doble putada, eh Ojito Que no es broma Esta no Esta sería horrible juntarlas Porque esta literalmente solo tira Bueno, en verdad En verdad Haría sinergia con las balas que queman Pero claro Las balas Yo no sé si las balas queman Al entrar en contacto con el enemigo O queman siempre Con este arma podría ser también interesante la sinergia Pero bueno Igualmente vamos a probar a ver si hay alguna sala secreta Como no sé si alguna de estas dos armas puede revelarla Voy a hacerlo con el fuego de arma dragón, vale No me gusta gastar un arma de rango A La verdad Munición de un arma buena Pero yo que sé Prefiero ver si hay alguna sala secreta La verdad Estaré atento porque en el último vídeo Había un momento en el que descubrí una sala secreta Pero no me di cuenta Y me lo dijisteis en los comentarios Vale Así que esta vez estaré Intentar estar más atento Pero no prometo nada, vale Aquí puedo La parte buena Que aquí puedo disparar Porque ya no hay nadie No Eh, eh, sí que hay Es la primera sala secreta que encuentro en una tienda Creo Creo recordar Hostia Aquí está difícil pasar, ¿no? Vale Pero deja Pero muévete Pero muévete Oye Que se ha parado solo Madre mía ¿Habéis visto? Que se ha parado solo el tipo este al abrirlo Bueno, en fin Eh, no puedo usar esto porque no tengo apenas vida Qué puta mierda Esto 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 es una Esto es una activa que te quita vida a cambio de incrementarte el nivel de coolness Pero en verdad puedo usarlo, ¿no? ¿Qué puedo recuperar? Puedo recuperar un corazón Puedo quedarme a Vamos a quedarnos a medio corazón aquí Ojo que ahora me puedo morir, ¿eh? Cuidado Recoges esto Te vas, ¿vale? Y ahora recupero Un corazón O sea que me quedo un corazón y medio Me he incrementado el nivel de coolness en dos No está mal para contrarrestar un poco el nivel de maldición Porque el nivel de maldición hace lo contrario Que es Bajarte la posibilidad de que consigas cosas, ¿vale? O sea que bueno, está bien Aquí voy a usar un fogoio por si hubiese otra sala secreta No sé No es el caso No pasa nada Muy bien Y nos vamos con nuestra cinta aislante, ¿vale? Voy a hacerlo de guardar Y salir Porque he conseguido dos objetos de rango Tanto el arma como la cinta adhesiva ¿Vale? Y esto que no sé qué rareza es, ¿eh? Esto no sé qué rareza es Bueno, lo he conseguido en el cofre verde, ¿cierto? O sea que es rareza B Vale Bueno, vamos a seguir Voy a salir del juego como siempre Como digo, para reiniciar el nivel de rareza, ¿vale? Porque ya que no voy a ir a la cámara secreta Es que por lo menos consiga objetos buenos Y aquí estamos otra vez de vuelta al juego A ver, estamos de vuelta al juego, no en la run Ahora sí No le había dado click Ahora sí Estamos de vuelta en la run Muy bien Primeras impresiones Buena suerte, malas manos Eso sería el mejor resumen El juego quiere que me pase la run Pero yo estoy como siempre diciendo No, no Voy a jugar mal Para que no me pueda pasar la run En fin Se hará lo que se pueda Vamos a ir con la pistola fosilizada, ¿vale? Que es bastante buena para limpiar salas Bueno, pero en esta sala no me gusta Porque hay espacios en medio Pues enveneno a este ¿Vale? Ahí estamos Le dejo que se muera un poco el veneno Este arma es bastante buena Si vas envenenando a los enemigos Para ahorrar munición ¿Vale? Se envenenas aquí un poco Muchos enemigos no se mueren de una, ¿vale? Pero yo que sé Puedes ir envenenándolos Así Esperas Y ya está A estos sí se mueren Porque no tienen tampoco mucha vida Bueno, de hecho Creo que ese justo no se ha muerto, ¿eh? Mira, ese no se ha muerto Bueno, pero Les remata bastante, ¿sabes? Aunque no los mate del todo Puedes dejar ahí que vayan perdiendo vida Y ya está Es un poco incómodo con la onda de choque esta Pero bueno Que además no para de salir, ¿eh? Qué pesada la onda de choque Estate quieta Vale, este sí que no Este no me interesa ahorrar ni munición Ni hostias Tú muérete Muérete, muérete Ahí estamos Como odio a ese enemigo Me parecen muy pensados Se me da muy mal esquivar sus ataques Sobre todo porque la mayoría de salas En las que salen son pequeñas En este caso aparecen en una habitación grande Pero la mayoría de las veces Aparecen en una habitación Pequeña y no veas que follón Por cierto, aquí estoy gastando munición Para estos enemigos de mierda No hace falta gastar munición para esto Oh, está el desafío del fantasma del cartucho, ¿eh? No me gusta nada eso Porque eso va a invocar un montón de fantasmas Pero bueno Habrá que matarlos Vale Eh, quieto, quieto Un poco de distancia, ¿eh? No me aparezca tan en la cara Que eso no tiene counterplay Si me apareces a cinco palmos Pues yo, ¿qué quieres que haga? Tienes que aparecer para la distancia, hombre No hagamos trampa, por favor No hagamos trampa Mira, otro que se transforma en fantasma Bueno Vale, ese Lo he transformado Ah, vale Es verdad que tengo las balas mágicas Cierto, ya se me había olvidado Es la primera vez que las aplico en la run O sea que en ese sentido No he tenido mucha suerte, la verdad Pero tampoco me voy a quejar Porque he tenido suerte en todo lo demás O sea que Y las balas mágicas están aquí para quedarse O sea que se van a poder aplicar Vamos a tener la oportunidad De que se aplique muchas más veces Sería bueno que le hiciese contra enemigos Con mucha vida, la verdad Así me ahorro gastar mucha munición Pero oye Mímico BB Bueno, esto es un acompañante Pero creo Que necesitas Que necesitas No me saldrá la palabra Otro acompañante para que sea rentable La ganzúa fiables podría estar bien Para abrir cofres sin llaves Sobre todo ahora que no va a haber tienda El Configurum de los lamentos Me da maldición a cambio de llevarme objetos Pero sinceramente Teniendo en cuenta que ya llevo maldición Podría usarlo Esto puede hacer que llegue al máximo maldición Lo cual puede fastidarnos bastante la run Pero sinceramente Me veo juguetón Me veo con ganas de comprar el Configurum Me veo con ganitas Las ganzúas fiables Como digo también me atraen bastante la atención Porque no me voy a poder comprar llaves Por lo cual me voy a quedar sin muchos cofres Pero el Configurum También me va a dar armas ¿Sabes? Entonces Vale, pues entonces Lo que vamos a hacer es Usar la cinta En los rayos gamma ¿Vale? Y ahora uso la cinta En el fuego de arma dragón Y tengo el fuego de arma dragón Con rayos gamma O sea que ahora puede envenenar Y quemar Perfecto Pues ahora te compro esto Si no te importa Me incrementa aún más la maldición Eso te abrirá muchas puertas No, lo que me va a hacer Va a ser cerrarme puertas De hecho Porque ahora que tengo más maldición Va a aparecerme incluso menos llaves Pero bueno Por cierto Ya tengo la primera carga Lo vamos a hacer aquí Que es una habitación grande Vamos a cambiar a este arma ¡Uh! Y lo cuenta como un combate normal O sea que me pone También me pone Los desafíos ¿Eh? Interesante ¿Vale? Lo que sí que no pone música ¿Vale? Eso sí que no lo detecta ya Voy a ir poniendo fuego por ahí Yo que sé Voy a ir ganando tiempo Poniendo fuego Porque total Este arma tampoco la suelo usar mucho O sea que Yo que sé Me voy a dejar de rollo Yo voy a poner fuego por todas partes Y punto No sé qué enemigo falta Y me da un poco igual Se han muerto Que es lo que importa Vale No deben de haberme dado ningún objeto Como veis está algo cargada Ya No, o sea Esto es la carga para el siguiente uso No ha aparecido ningún objeto Cuando lo usemos varias veces No sé cuántas veces son La verdad Por cierto Sala secreta ¿Lo uso ya el fuego O me espero adaptarse al jefe? Lo uso ya ¿Me das una piedra de guón? Bah Debería haberme esperado antes del jefe Pero qué iba a saber yo En fin Si no pierdo vida Me la llevo para el jefe Y si no Pues mala suerte La perderé la piedra de guón Y punto Vale Como ahora ya no tengo Los rayos karma Para limpiar salas Pues vamos a ir con la pistola fosilizada ¿No? Y eso y el arma básica Vamos con esas dos Este arma A ver En verdad este arma es bastante buena Para ser rango D Este arma es rango D Pero es bastante buena El problema es que gasta Bueno tampoco es que gasten mucha munición No sé En verdad está muy bien el arma Ahora que lo pienso O sea Normalmente la menosprecio Porque es un arma de rango D Como digo De la rareza más baja Pero realmente si lo piensan Es un arma bastante buena La verdad Sobre todo si tienes algo Que te haga resistente al fuego Que no es mi caso Pero oye Vale Aquí hay un enemigo encasquillado Que va a ser un problema matarlo No voy a usar fuego con estos Porque creo que son inmunes Vale Creo que estos enemigos Son inmunes al fuego No estoy 100% seguro Pero bueno No puedo entrar con la onda de choque Vamos a forzar a que venga por aquí La onda de choque A ver si así puedo disparar Vale He matado a uno Pero ese no es el encasquillado A ver Ahora aparece aquí la onda de choque Maldita sea No Ha desaparecido Guay Creo que se ha chocado contra un muro Y por eso ha desaparecido Me alegro La verdad Me alegro Ven aquí Voy a disparar por aquí a ciegas Vale A ver si viene Porque a mi no me apetece acercarme Es que ese enemigo se mueve mucho Y me da miedo acercarme La verdad Voy a ir lento y ya está Pero a donde se ha ido What Oye Me está trolleando este enemigo O que Vale Ahora En fin Un pequeño contratiempo No pasa nada Estaba por cambiar de arma Pero no se yo Si merece la pena Sobre todo cuando ya hay fuego Por aquí Voy a dedicarme a A luchar normal Y ya está Con el arma básica y punto Que de nuevo Tengo las balas mágicas O sea que el arma El arma básica No está tan mal Con las balas mágicas Porque puedes encantar A los enemigos O sea que Con lanzar balas Alguna encantará A algún enemigo Y ya está Encantar no Convertirlo Vale Encantar es distinto Eh no Quítate Ja Te la he jugado Capullo Te la he jugado Mira ya he convertido a uno Además estaba en Estaba en modo encasquillado Mira esto Hijo de puta Vale Eh Para quien no lo sabía Las gallinas No Vale Repito Las gallinas No te hacen daño ¿Qué pasa? Que las gallinas Encasquilladas Si te hacen daño Habría sido interesante Acordarse de ese ligero Detalle Antes de dejar Que me tocase ¿No? Bueno Tampoco pasa nada He perdido la piedra de guón He perdido Media vida No pasa nada Esto me da Un acompañante A cambio de darle Un corazón De forma permanente ¿Vale? Así que no lo voy a hacer aún Voy a esperarme A que pierda más vida Y luego se lo doy ¿Vale? Y ya está Por ahora Voy a aprovechar Que aún tengo Medio corazón más Y entonces Cuando me den otro golpe Ya se lo doy ¿Ok? No Esto me cambia el arma Quita No quiero que me cambies el arma Vale Perfecto Vamos a seguir Rancheros globulines Y no parpades Vale Aquí hay que llevar cuidado Con las palas ¿Eh? Vamos a disparar Con cuidado Porque aquí Cada disparo que vaya a la pared Va a invocar un globulín ¿Vale? ¡Eh! Es esta Vale Iba a decir Está encasquillado Pero no Es por el desafío Que claro Convierta a todo el mundo En encasquillado Vale Me voy a quedar en la esquina Porque así Los que no entren en mi rango de visión Pues simplemente No pueden venir a por mí ¿Sabes? Yo espero aquí Por cierto Si uso esto Se va a quedar con el desafío ¿No? De no parpades ¡Eh! Quietos Quietos Vale Voy a usar esto Vale Ese es un objeto Creo En verdad No es tan fácil Controlerlo Como yo esperaba Pero bueno Se puede hacer Con cuidado Se puede hacer ¿Vale? Lo tengo a raya ¿Vale? Ha sido un momento Un poco tenso ahí Casi me dan un golpe Pero lo he conseguido Otro Blobulín ¿Vale? Debe faltar algún Blobulín Ah Este enemigo Falta Cuidado que puede haber algún Blobulín Cuidado ¡Eh! Tú fuera Fuera de aquí Gallina Que estás Encasquillada ¿Vale? ¿Falta alguien? ¿Quién falta? Vale Un Blobulín más Cuidado no le de a la pared Es que si le doy a la pared Invoco otro Eso es lo que pasa ¡Perfecto! Vale ¿Qué es este objeto? No lo sé Cúpula de piedra Modo cabezón No sé qué es esto Tengo que buscarlo Oye pues No es mala Es rareza B Pero Lanza balas Que son además automáticas O sea que van a por el enemigo Directamente ¿Vale? No sé cómo se dice Homing en español Van Con autoapuntado Básicamente ¿Vale? Van con trayectoria Hacia el enemigo Y además Los enemigos a los que apuntas Huyen de ti Básicamente Es como este desafío Que hemos hecho ahora Pero en vez de aturdir a los enemigos Huyen de nosotros La gallina se al parecer No cuenta como enemigos Pero bueno Vale pues está guay Está guay Entonces el arma Está guay O sea para jefes Imagino que no servirá esto Pero para limpiar salas Puede estar bien Vamos a probarlo un poco Si os parece A ver Bueno aquí no Contra el jefe Va a ser que no En verdad Está todo guapo Mira voy a hacer aquí una foto Voy a hacer una foto aquí Para la miniatura del vídeo Vale Ahí estamos Mira cómo corre Mira esto Madre mía Increíble este arma Madre mía Y da volteretas Madre mía Nada Este Mis armas favoritas Ya eh No la he usado Pero este es mis armas favoritas Ya Vale Tú no te mueves Por lo cual no eres un mímico Hostia El brócoli Vale es el brócoli No es el trébol Creía que era el trébol Pero no Claro a ver El trébol es rareza ese O sea que no tiene sentido Bueno pero ¿Qué hace el brócoli? La verdad no me acuerdo No voy a buscarlo en la wiki Porque no me apetece parar otra vez Pero bueno Brócoli es una planta Ok Imagino que incrementa el daño Ya está Vale Esto lo voy a guardar Para después del jefe Porque aún tengo medio corazón Vale Extra Vamos a probar el arma Como digo A ver si encuentro una sala Vengan a por mí Vengan a por mí O más bien huyan de mí ¿Por qué no estás huyendo? Te estoy apuntando Deberías de estar huyendo ¿no? ¿Por qué no huyes? No está huyendo Me han decepcionado Creía que huían Pero Bueno en fin Yo que sé Voy a matarle ¿Dónde estás? Aparece aquí Jue puta Jue puta Muérete Vale a ver si alguien huye ahora ¡Huye! Vale sí sí Mira cómo huye Eh pero te disparan aún así Vale pero es en poco rango Sí huyen en poco rango Buah este arma me encanta Mira esto cómo dispara Nah 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 De locos este arma eh Me encanta Me encanta el aspecto del arma Todo me encanta este arma Es increíble Este arma no es tan increíble La verdad El trabuco Tiene este todo menos increíble Es probablemente De las armas peores Y menos espectaculares Del juego Cuidado con el fuego Siempre me haces lo mismo Juego Siempre me lo pones Delante de las narices Vale Aquí está la tienda Puedo disparar lo que quiera Porque no hay nadie O sea que Mira Vamos a redecorrer un poco la tienda Pumba Esas cajas fuera A ver estas estanterías No puedo tirar las cosas Qué timo Pero bueno Pero bueno Vale Estoy probando a ver si hay una sela secreta Vale No estoy haciendo vandalismo Porque sí Que también Simplemente quería ver Si había algo Vale aquí está lo del templo Lo cual nos da igual Porque no vamos a ir a la Odía el arma verdadera Obviamente Porque no tengo el viejo blasón Lo que sí que tengo es dinero Que no me sirve para nada Fantasma del cartucho Y ollas pistoleras Ollas pistoleras Como odio lo de ollas pistoleras De verdad Vale Ya he perdido vida Ahora ya sí podría usar Lo del acompañante Porque ya he perdido vida No lo he hecho a propósito La verdad Aunque pueda parecer que sí Es que me he puesto ahí En un mal momento Y no podía esquivar bien Cosas que pasan Vale Muy bien Aún así quiero seguir un poco Este cofre no lo puedo abrir Lo voy a romper No tengo llaves Vale Me llevo basura Bueno No me sirve para nada Pero yo que sé Está guay supongo ¿Hay alguna sala secreta? Me gustaría ver si hay alguna sala secreta Porque no quiero Si hay alguna otra sala secreta No ya había una No creo que haya otra Lo digo para Si hubiese otra sala secreta Usar el fogueo ya Porque me lo voy a gastar Si no en el jefe probablemente Aunque nunca los uso Pero bueno En teoría me lo voy a gastar En fin Vamos al segundo jefe A ver si esta vez no me dan ningún golpe Vale Por cierto Tengo que usar el altar primero Porque como digo Ya he gastado un corazón Por lo cual Ya voy a perder el corazón máximo Por lo cual no voy a poder recuperar vida Pero bueno ¿Qué me das? El anillo del compañero fogueo Con este activa no me viene nada bien Es un poco una mierda Sinceramente Es un poco una mierda Con este objeto no hace sinergia Con el gancho que tenemos al principio Este es espectacular ¿Vale? Este acompañante con el gancho Es espectacular Pero bueno En este caso la verdad que no es muy útil Pero ¿Qué se le va a hacer? A ver Puedo usar La caja El configurum En medio de una pelea de jefe Para usar un fogueo Pero es que a cambio Van a aparecer más enemigos Entonces No sé yo hasta qué punto Es eso rentable Pero bueno Vamos allá La noche era oscura Y la venganza en la gaviota Hostia Me va a dar un golpe Esto es bastante difícil Esta combinación es jodida Hostia Esto es jodido Esto es bastante jodido Se hará lo que se pueda Ya Es muy difícil Van a haber explosiones Y además tengo que estar pendiente De esquivar los ataques Lo veo difícil Pasar menos sin que me dé un golpe Lo veo bastante difícil Pero se intentará Vale Voy a usar esto Porque no me fío A cambio he traído más enemigos Pero no Esto lo acabo de liar ¿Por qué he usado el configurum? Tenía un fogueo ¿Qué he hecho? Bueno Da igual Lo puedo solucionar De alguna forma Tal vez ¿Por qué he usado el configurum? ¿Alguien me lo explica? Vale Cuidado Hostia Este ataque aquí en medio Sin saber dónde están las balas Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Cuidado con las explosiones ¿Eh? ¡Eh! Loco, loco Me voy a envenenar No, 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 no No, no, no No he podido pegar nada En todo este tiempo Vale Ahora sí Sorprendentemente No me han dado Ni un solo golpe Mira que le he liado No se veía una mierda Habían explosiones Encima He usado el configurum Porque me veía un poco En el aprieto Y digo Lo uso Y actúa como fogueo Pero he invocado más enemigos Y luego he tenido que gastar el fogueo Por haber usado el configurum Pero bueno La parte buena es que Por lo menos He conseguido una carga del configurum ¿Vale? Y Ahora lo tengo casi cargado De nuevo O sea que Ni tan mal Vale Pues me llevo el comando Nada mal Un arma que está guay Está guay la verdad Y ¿Qué más me puedo llevar? Nada más ¿No? Vamos a ver si aquí hubiese Una sala secreta No, en verdad Ni me voy a molestar Porque no No llevo No me salta el nombre No llevo fogueos O sea que no me sirve de nada saberlo Creo que comando No es un arma de rango A Puede ser Creo que no es rango A Lo voy a comprobar Es rareza B No hace falta que guardemos Podemos bajar directamente Muy bien Creo que no hace falta nada más aquí Eh No Vamos a seguir Vale Pues tercero de la cámara A ver Nos vamos mal ¿No? Tengo la vida inicial Es decir Solo tengo tres corazones Porque me he quedado sin la primera munición maestra Y la segunda Aunque la he conseguido He perdido a cambio Un corazón A cambio de este acompañante Que la verdad No es muy útil Con la activa que llevo Pero que se le va a hacer Podría haberme dado Un acompañante muy bueno Me podría haber tocado Yo que sé El búho O sea que Yo creo que merecía la pena Arriesgarse la verdad Vamos a ir con la cúpula de piedra Vamos a probarlo un poco más Vale A ver que tal Que me apetece Es que es muy divertida Mira esto Es increíble Y mira Ahora en este modo Es incluso más divertida Con el rango de visión Parece que estoy en un juego Completamente distinto Mira Las balas como digo Van automáticamente Vale Mira Van hacia allá Por cierto Este enemigo No lo podía matar Esto es una cosa curiosa Voy a explicarlo No podía matar a este enemigo Este de aquí No podía matarlo Vale Porque tengo el desafío De larga vida rey Que hace que El resto de enemigos Sean invulnerables Pero lo he matado ¿Por qué? Porque llevo las balas mágicas Entonces lo he encantado Y se ha muerto por eso Problema ahora Que necesito colocarme así Para pegarle a este Vale No ha sido tanto problema Como yo esperaba Muérete por favor Ahí estamos Estoy pegando despacio Para no malgastar munición Vale Vale Tengo que esperar a que se abren Y ya está Muy bien Ahí con calma No quiero malgastar munición La verdad Me da igual que sea muy lento Yo lo hago con calma Muy bien Otra vez Mierda Ha sido sin querer Y me he dado cuenta Antes de que pasase Pero no ha sido a propósito En serio No me he dado cuenta Joder Vale La venganza de la ratita Y mira explosiva Bueno No son desafíos muy difíciles Vale De hecho me están ayudando bastante Porque Los enemigos están juntos O sea que guay Huye Capullo Huye Venga Mira viene por mi Huye A ver A ver Está en un ciclo infinito Míralo Además se está quemando ¿Se quema con esto? O el enemigo o no Bueno yo me puedo quedar aquí Me puedo quedar aquí Que él no va a hacer nada Ya no vienes Y bueno Que tal vuestro día Amigos Míralo como huye Míralo O sea es que Tiene programado que cuando no queda enemigo Tiene que venir a por mi Atacarme de cerca ¿Vale? Pero claro Tiene que huir Si le estoy mirando Y si no te miro ¿Qué? ¡Eh! Era broma ¡Eh! ¡Eh! Un, dos, tres ¡Eh! Te he pillado ¡Eh! Vale ya está Basta de tonterías Por favor Venga ¡Joder! Que idiota que soy De verdad Cuidado Cuidado ¡Eh! Estate quieto ¿Por qué no huyes? ¿Por qué no huyes? Estate quieto ¿Por qué no huyes? Qué mal se me da este enemigo Es que se mueve demasiado rápido Se me da muy mal Bueno Puede que nos hayamos entretenido más de la cuenta Pero hemos conseguido pasar Cofre común Pasando del tema La verdad No me interesa en absoluto Pira explosivo Y la mirada con arma Bueno No es difícil La verdad No es difícil Aunque casi me dan un golpe Pero casi No es lo mismo que dármelo Eso casi me da también ¿Por qué no puedo disparar? Ah Por lo de la mirada Espérate Lo de la ¿Puedo dejar que me dé otra vez La mirada? Vale Vale sí Me había dado antes la mirada Y por eso no podía disparar Pero es que claro No me cambia el aspecto del arma ¿Sabes? Solo me cambia el aspecto del cuerpo Entonces pensaba que aún podía disparar Porque la cabeza seguía verde Interesante interacción De hecho ¿Puede disparar otra vez la gorgonarma? Creo que no Por cierto Tengo cargado El configurum Por lo cual Eso significa que vamos a usarlo ¿Dónde? Aquí es que hay fuego Creo que va a ser mejor aquí ¿No? Creo que va a ser mejor aquí Nosotros nos quedamos en este lado ¿Vale? Sale cargadores térmicos Y larga vida rey Vale Cargadores térmicos No va a ser un problema El problema va a ser Larga vida rey Que encima me ha tocado un enemigo Que tiene bastante vida Pero bueno Vale Lo he conseguido jugar aún así Y encima estos enemigos Tienen que huir de mí ahora En verdad ¿Qué más os hay? Hijo de puta Venga Venid Venid Hostia Que casi me quemo yo ¿Reciben daño de fuego? La verdad que no lo sé Bueno Voy a usar esto Es que no quiero malgastar Más munición La verdad Vale No me he llevado ningún objeto aún así ¿No? No ¿Cuánto cargar el configurum otra vez? No lo sé Pero más le vale darme un objeto Que yo no combato de gratis ¿Eh? Yo no soy becario de combates A mí Yo soy combate para que me des cosas Eh Cuidado Cuidado Tranquilidad Por favor No No os mováis tanto Bajaos de las carretas Ir a pie Cojones Que es más saludable Venga A ver En verdad No tengo ni que apuntar Solo tengo que centrarme En moverme Y ya está O sea Con este arma Yo solo tengo que centrarme En esquivar Y además Quien se acerque demasiado Va a huir O sea que No hay ningún problema En verdad Es un arma buenísima Para ser de rareza B Fuera bromas Es un arma buenísima Para ser de rareza B Que tiene mucha munición No tiene mal daño Tampoco No es que tenga muchísimo daño Ni mucho menos Vale Tiene A ver Si Por bala Por cada bala No es que tenga muchísimo daño Pero tampoco es un daño Muy muy bajo ¿Sabes? Es un daño decente Para lo que ofrece el arma La verdad que está bastante bien Vale Aquí hay combate otra vez Voy a usarlo aquí Porque aquí tengo un arma Eh Una Perdón Una mesa Y la puedo usar de cobertura Me ha dado un golpe algo No sé ni el qué Pero bueno Vale Cuidado con las palas que rebotan Vale Ha sido lo de la venganza De la gaviota Lo que me ha dado creo Sí Tiene pinta Vale Eh Ojo ensangrentado Va a las enemigas más lentas Bastante bueno La verdad Aquí está lo de la rata Por cierto Esto no aparece siempre No sé cuáles son los requisitos Para que aparezca En cualquier caso No voy a ir Vale En modo desafío La verdad que no me apetece ir Algún día iré en modo desafío Pero hoy no va a ser ese día En fin Sigamos Cargadores térmicos Y no parpades Vale No hay problema Cargadores térmicos No se va a poder aplicar Y no parpades La verdad que no me resulta Muy incómodo O sea que Un desafío bastante tranquilo En ese aspecto No le pegas a la gallina Por favor No le pegas a la gallina Venid aquí Venid aquí No miro Venid aquí Vale ¿Os habéis alejado de la gallina? No Ahora sí Vale Es que no quiero darle las balas A la maldita gallina Es un desperdicio de balas Tú no eres un mímico Porque no te estás moviendo Eh mira Otra gallina Hostia A ver El Configurum Es muy bueno Me da objeto gratis Pero es que ya me ha dado varios objetos Me ha dado varios objetos Y me va a dar maldición ¿Vale? Vamos a pensar Mirad Esto Es mejor ¿Vale? ¿Por qué? El Configurum Como digo Me da objetos Problemas Problemas señores Primero Tengo que combatir Por lo cual puedo perder vida y armadura Consiguiendo los objetos Segundo Hay que convertir varias veces Tercero No hace sinergia con la activa Y cuarto Y lo más importante Me da maldición Sabemos que no estoy al límite de maldición Porque no ha aparecido el señor de los encasquillados Pero tampoco debe faltar mucho Así que es mejor no conseguir más maldición Además La maldición tiene un problema Y es que Cuanto más maldición tenga Gallina ¿Qué haces? Está hoy hablando ¿Por qué te metes en medio? ¿Por qué te inmoles contra mí? Ahora yo voy a tener pesadilla Con que he matado a una gallina Porque ella se ha acercado a mí En fin Cambiando de tema Volviendo al punto original Lo que iba a decir Con la maldición Además de que los enemigos pegan más Y tal Por cierto Esto está muy guapo Espérate Wey Wey Menos suministros ¿Vale? Por lo cual ya es imposible Conseguir llaves con la maldición Tampoco puedo conseguir llaves Con la tienda Porque no está Por lo cual Esto es mil veces mejor Aunque No me saldrá el nombre No me saldrá el nombre De esta activa Aunque el taladro Ahora me he acordado Cuando he entrado Aunque el taladro No me hace sinergia Con el acompañante ¿Vale? Tampoco me hace sinergia Con este acompañante No puedo usar los fogueos Sí que me sirve Para abrir todos los cofres Absolutamente todos los cofres Que nos encontremos ¿Vale? Mientras que esté cargado Puedo abrir un cofre Tengo que luchar también Para abrir el cofre Pero sé que me garantiza un objeto No es como el Configurum Que tengo que hacer varios intentos Para conseguir un solo objeto ¿Vale? Vamos En resumen Que es mejor La verdad Es mejor Correcto Voy a usar un poco el comando Porque si me sale un cartucho de munición No está mal Gastar un poco las balas Esta sala La verdad Que este desafío es muy puñetero Porque es una sala pequeña Encima no veo apenas Y está en maldito martillo Pero bueno He perdido vida aquí Bastante Pero es lo que hay Estaba distraído hablando Y además que como digo Es una sala un poco complicada Pero bueno Aquí voy a tirar un montón de fuego Porque puedo ¡Eh! Me he envenenado Mierda ¿Qué está lo de objetivo veneno? Hostia Pues esto es peligroso Con el fuego En verdad El veneno Me quita el fuego ¿No? Claro Me ha salido otra sala Bastante puñetera Maldita sea He perdido mucha vida ahora No me puedo morir Que llevo muy buenos objetos Fuera bromas Y me han vuelto a recargar esto Debería usar la cúpula de piedra Y ya está Si es que no paran de recargarme la munición La verdad que para tener tanta maldición No para de salirme munición Aunque no sé si te disminuye La probabilidad de que salga munición Lo mismo es o no Sé que te disminuye la probabilidad de llaves Pida y cosas así La maldición Pero lo mismo la de munición No te la disminuye La probabilidad de que salga munición No tiene pinta ¿No? Porque no para de salirme Vale Como veis no tengo llaves Pero aquí uso esto El taladro Y ya está Y puedo abrirlo sin problemas Por cierto Voy a usar un poco esto Ya que estoy recargando munición También puedo usar un poco el fuego de arma dragón Control de zona y cola de armas Vale Es importante no recargar Que no me quiten este arma También es importante quedarse en las zonas aquí Perfecto Ahora ya si me han cambiado el arma Pero bueno ya está bien Vale no puedo usar No puedo usar la del fósil Porque no puedo No puedo quemar Porque tengo que Para quemar tienes que recargar Ahora cambian el desafío Rancher por los lunes Y larga vida al rey Vale el rey es este Hay que matarlo cuanto antes Vale me ha puesto fuego Muy amable por su parte A ver Ese es el aceite que ya había puesto Pero Me parece bien Por cierto Me han dado dinero los enemigos ¿No? No me sirve de nada Porque no está en la tienda Pero interesante Vale esto no me acuerdo que hacía Pero guay Me da igual lo que haga Es gratis O sea que Me sirve Muy bien Pues me puedo subir aquí Con la cabeza Mira esto Mira esto ¿Tú ves esta maravilla? Que al Por favor Que alguien mire esto Que alguien mire esto Y reflexione Y me diga que no es este Uno de los mejores juegos que existen Tú miras solo esto Esta maravilla audiovisual Pero tú estás mirando esto Menuda obra maestra este juego Es que ya solo por esto Merece la pena Toma otra foto que te hago Te lo mereces el juego Venga vamos a seguir anda Que no para de distraerme Este vídeo va a durar más De lo que debería A pesar de que no vi Por las salas secretas Porque Ah bueno está ahí Me ha asustado Digo ¿Dónde está el hombre? Está aquí ¿Por qué estás aquí en medio? ¿Por qué estás aquí en medio? Si rompes la tienda Ganas un premio Pues no es tan fácil Como parecía Digo Esta sala parece fácil ¿No? Tiene piezas de ser Bastante difícil de hecho Vale las verdes se rompen ¿No? O sea que Y creo que no rebotan las balas Creo Juraría que no rebotan la bala La pared tampoco La pared tampoco la rebota Esto es un poco Difícil ¿Eh? No si La pared sí rebotaba En la bala ¿No? Vale tengo que disparar aquí Esto rebota aquí Y esto tiene que darle aquí Tiene que estar por aquí ¿No? El tipo Vale voy a intentar calcularlo Lo cual significa Que voy a fallar el tiro ¿Vale? Porque se me da muy mal Calcular mentalmente La trayectoria Lo he hecho tarde Y además Ni siquiera le he dado Madre mía que desastre Ni siquiera le he dado Tenía que ser más bajo Ay dios mío Ay dios mío No le he dado otra vez Esto es un desastre Tengo que darle aunque sea alguno ¿No? Me estoy poniendo nervioso Dale dispara otra vez Ay dios mío Vaya quizás la próxima vez No se hacen devoluciones Bueno me da igual Porque no tengo dinero Pero joder Olvidad lo que acabáis de ver ¿Vale? Yo que sé Es la primera vez que veo esta forma Es muy rara Yo que sé Es la primera vez que lo veo Se me da mal ¿Qué queréis que os diga? Lo siento Vamos a seguir Última bala en pie Y onda de choque Vale Onda de choque me jode Última bala en pie Me da un poco igual Además le ha tocado un balín mierda O sea que disfrute Seguir con vida un rato más Yo que sé Me dejas pasar eso sí ¿No? Vale Gracias Eh Aléjate un poco ¿Vale? Que es que está en mi cobertura No no Pero aléjate Aléjate Coño Quita de mi cobertura Nada Me ha quitado la cobertura ¿Eh? El capullo ¿Sabes que es invulnerable? Y dice pues nada Pues te quito la cobertura Se ve graciosillo Hostia En serio Me acabo de morir Me acabo de morir En verdad llevamos 42 minutos Pero Que muerte de mierda En serio estaba Con tan poca vida A ver Me he comido un golpe De encasquillado Pero Que Forma más anticlimática De morir ¿No? Joder Con lo bien que pintaba la run A ver No me No me voy a enfadar ¿Vale? Porque primero he dicho Que no me voy a enfadar Y segundo Me lo estaba pasando bastante bien La verdad De hecho me decepciona Haber muerto Solo porque me lo estaba pasando Bastante bien Pero bueno Lo siento Yo que queréis que os diga No pensaba que tenía tampoco vida Y además No era mi intención Comerme esa bala encasquillada Pero ha sucedido Yo que sé Tampoco tenía mucha vida máxima ¿No? Y además habíamos tenido Un par de salas puñeteras Por lo cual Pues me he comido mucho daño En fin Otro día más Sin pasarme del modo desafío La parte buena Es que creo que se ha quedado Un vídeo interesante Aún así ¿No? Hemos visto objetos nuevos La cabeza estaba muy guay Hemos visto el El No me saldrá el nombre Coño El La mierda está para abrir los cofres El último objeto Que se lo he usado una vez Que como digo Solo he podido abrir un cofre Pero bueno Al menos lo hemos visto Y bueno Yo que sé Ha estado interesante ¿No? Otro fracaso más Pero oye Un fracaso Pero con una sonrisa En fin Nos vamos ¿Vale? Basta decir tontería Suficiente por hoy En fin Nos vemos en otro vídeo Dice la leyenda Que algún día me pasará el modo desafío Lo dice la leyenda Yo no Yo no lo garantizo ¿Vale? Yo la verdad Que viendo lo he visto Visto lo he visto Dudo bastante Que algún día me pase el modo desafío Pero eh Soñar es gratis Algún día puede que lo consiga En fin Adiós